¿Qué tal gente motera? Hoy desde mi oficina hablamos de dos posibles motos para el año que viene de BMW. Por un lado la MM 1300 GS y por otro lado la R 1400 GS. Empezamos. Como recordaréis y si no recordáis os dejo el vídeo por aquí. Hace ya unos meses que os hablé de la BMW R 1300 GS que iba a salir en el año 2022. Hace seis meses o así que os hice el vídeo que ya os digo que os lo dejo por aquí para que le peguéis un repaso. Pues bien, debido a un pequeño error de BMW, no se sabe si intencionado o no, sabemos que BMW va a presentar también la 1300 GS. La 1400 GS en formato M y la 1400 GS. Me explico. El formato M de BMW, ya sabéis que todas las que llevan la M delante son motos de excepcional calidad, por así decirlo. Donde BMW echa el resto. Por ejemplo la M1000RR pues es una moto que tiene unos componentes que no tiene la que no lleva la M delante. En este sentido, BMW sigue con la 1300 GS con la M delante. Sería por tanto la 1300, la R 1300 GS, que ya es refrigeración líquida totalmente, la base de todas las demás. Y después tendría la M 1300 GS, que fueron las dos que se les capó, la 1300 GS y la 1400 GS, que son las motos que parece ser que para el 2023 van a sacar a la calle. Esto de 1300 o 1400 no quiere decir que tenga 1400 centímetros cúbicos. Puede que suceda como ocurre con la BMW 750 y la 850, que tienen la misma cilindrada, aunque una está más adaptada a campo y otra más adaptada a carretera. No se sabe si la 1400 será más campera o no. Probablemente tengan la misma cilindrada, todas sean de 1300. La única diferencia será que la M llevará componentes de más calidad y la 1400 GS pues o será más de campo o será más de carretera. Pero una de las dos cosas será. Será una moto bastante más compacta, obviamente. Y bueno, pues de momento no se sabe nada sobre esta 1400 GS ni la M 1300 GS. Esperando alguna foto o algún vídeo sobre el tema, pues ya me despido y os dejo ya os digo el vídeo aquí para que lo podáis ver el vídeo anterior de la 1300, que hace unos 5 o 6 meses que lo hice. Nada más por el momento. Solamente comentaros esta noticia, este pequeño desliz intencionado o no de BMW de unas motos nuevas para el 2023. La 1300 serían ya. La 1300 GS se supone que saldrá en el 2022. Tanto la M 1300 GS como la R 1400 GS saldrán ya para el año que viene seguro. Y ya os digo, como la segunda parte del Euro 5, por así decirlo, va a apretar todavía más las tuercas a las fábricas, tampoco se supone que estas motos vayan a tener una mayor potencia. Sino que, bueno, que estarán más adaptadas a la menor contaminación que exige la legislación actual. De momento nada más. A la espera de conseguir noticias para vosotros sobre esta 1400 GS y sobre la M 1300 GS, me despido de vosotros. Hasta otra ocasión, moteros. Hasta otra ocasión, moteros.